Gran gusto, gran lujo para saludar al fenómeno de Beto Fumo, especialista total en el ascenso, como siempre decimos y lo escuchamos en los grandes medios y en las grandes radios de Buenos Aires, y en este caso para, bueno, meternos un poco en la vida de su querido estudiante de caseros. Querido Beto, Javier te saluda, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos. Hola Javi, qué placer, el placer es mío realmente, un saludo para todo Córdoba, aquí desde mi casero tan querido. Bueno Beto, la pregunta que te haría el hincha de estudiantes, ¿con qué estudiantes de caseros nos vamos a encontrar el próximo sábado? Con un rival difícil, con un rival que quiere sí o sí el ascenso, que cada partido es una final, que ya pasó la primera que fue agropecuario, que de lo que sabe que tiene que ganar, que no tiene que resignar puntos, que, insisto con esto, que cada partido lo va a tomar como una final, Javi, créeme que es así. En frente va a venir el estudiante de Río Cuarto, que viene a igualar 0 a 0 con Morón, un estudiante que tiene un plantel, que tuvo que volver a armarlo porque venía aceitado, porque venía bien, porque Diego Martínez había encontrado un funcionamiento ideal para un equipo que buscaba jugar al fútbol permanentemente, que la obsesión era el buen manejo de balón. Claro, en diciembre, cuando todo parecía que Diego Martínez iba a continuar, llegó la oferta que ninguno quería, que era la de Godoy Cruz, se fue y a buscar a Mauricio Giganti. ¿Por qué a buscar a Mauricio Giganti? Porque la idea era similar, porque tenían buenas referencias, y porque trata de hacer lo que dejó Diego Martínez, que era tratar de tener un juego acorde a lo que venía haciendo estudiantes, que sufrió algunas bajas, es cierto, importante, también es cierto, y que no menos cierto es que han llegado 14 refuerzos, que el equipo no está totalmente ensamblado, también es cierto, más allá que tuvo varios partidos amistosos, pero la idea fija que hay por casero, Javi, creeme, es lograr el ascenso. Estudiantes se encontró con este mini torneo de 7 partidos que te lleva a una finalísima. Pasó el primero y el próximo que se viene sábado lo toman como una super final que se va a jugar en el estadio Ciudad del Casero. Beto, esto te lo pregunto, lo charlamos con el chino Lara, días pasados entrenado de Morón, porque en ciudades como Río Cuarto tenemos como poca noción de lo que es el conurbano de una herencia, porque estamos inevituos a una realidad así. Y lo que te quiero preguntar es, ¿qué es estudiantes de caseros? No tanto en la cuestión futbolística, que lo conocemos, pero ¿qué significa para la ciudad? ¿Qué es caseros? ¿Cómo es un poco ese microclima tan particular de lo que es el ascenso metropolitano y la implicancia de estudiantes en caseros y en toda la zona? Es un equipo de barrio, un equipo querido, está en el partido de 3 de febrero donde hay equipos importantes como Almagro, que es el clásico rival de estudiantes, y JJ Urquiza, que hoy está jugando por la primera B metropolitana. De los tres equipos importantes, te digo 3 de febrero, el más importante es estudiantes, eso está clarísimo. Pero de todos modos no voy a dejar de mencionar el clásico rival, que es, insisto, Almagro, que estudiantes, dicho sea de paso, abro paréntesis, le ganó la final más importante, allá por el 96 en cancha de Chacarita, cuando la estudiante lo dirige, y permitíme ponerme de pie, el prócer Ricardo Trigiri, y por aquel entonces a Almagro lo dirigía Beto Pascuti, estudiante le dio un signo, una paliza que jamás se van a olvidar, le ganó 5 a 1, lo que posibilitó a estudiantes por aquel entonces, insisto, en 1996, ascender a la Venezuela. Pero Caseros es estudiante, es del barrio de Caseros, está a 5 cuadras de lo que es el pueblo más importante, y es un hermoso club, que si me apurás, Javi, te digo que va camino a hacer lo que es Lanús, por la prolijidad del club, por cómo está creciendo, porque ahora va a tener un premio de inferiores que nunca tuvo, porque el club está como nunca, y porque tiene dirigentes, ahora sí, cosa que no venía pasando en los últimos tiempos, en los últimos años, que son todos nacidos y criados en caseros, que aman al club, que no son paracaidistas, y que están haciendo una obra extraordinaria. Si te va a tocar venir el sábado, te vas a encontrar con un club hermoso, hermoso, hermoso desde la fisonomía, hermoso desde la estructura, desde cómo está el campo de juego, cómo están las tribunas, y lo que son los nuevos vestuarios, que son un lujo, que no creo que haya equipo de primera división, que tengan los vestuarios que hizo estudiante. Bueno, tremendo, ¿no? Y este sentido de pertenencia desde las dirigencias, que es todo tan importante para ver estructuras así. Beto, finalmente, ¿cómo, no sé, no te quiero pedir un once, o si querés más o menos esbozar, si es que lo tenés a mano, perdón no haberte lo consultado previamente por privado, ¿cómo podría formar el pincha para el próximo sábado? Yo creo que no va a tocar nada Mauricio Giganti, me animo a decir que el flaco Zaracho va a estar en el arco, que va a jugar Leo Zaragoza, Struvigen, Evangelista, el Lautaro Montoya, que es el capitán del equipo, el Pulpito González va a estar por la derecha, Michael Pierce va a ser el volante central, Nelly Bandiera, la joyita del equipo, Francisco González Metili, Picho González Metili, Juan Pablo Ruiz Gómez, otro de los grandes valores que tiene estudiantes, junto a Tomás Bolsico, que es un chico que vino de San Carlos, uno de los últimos refuerzos del equipo de Mauricio Giganti. Decirlo de González Metili, qué talento, qué jugador, ¿no? Qué pedazo de jugador. Tremendo, tremendo. Cuando Diego Martínez había anunciado que se quedaba, pidió una sola cosa, que es que se quede González Metili, que firme por seis meses. Cuando se fue Diego Martínez, y cuando llegó Giganti dijo, yo agarro, pero la condición es que se quede Picho, Picho González Metili, un jugador extraordinario, que no tengo dudas de que cuando termine este campeonato va a dejar a estudiantes, su pase pertenece a Argentino Junior, pero créeme que está para muchísimo más. Un joven que tiene todo en la cabeza, tiene la cancha en la cabeza, tiene una habilidad en su zurda, muy pocas veces, y no tengo duda de que va a triunfar en el fútbol grande de la Argentina. Aparte, Beto, es un 10, sin el corte de pelo que se usa ahora, con las medias bajas, con desfachatez total, un tipo que del campito lo llevó a una jugada primera, ¿no? Una torrante hermosa, un loquito, un desfachatado, la verdad que es un jugador extraordinario, Javi. Beto, qué placer escucharte, quedamos a disposición para lo que precisas de aquí, abrazo grande, y bueno, lo mejor para lo que viene, gracias por tu tiempo. El placer es mío, le mando un abrazo grande a todos, chau. Bien, el fenómeno de Beto Fumo, si la voz la conocen, es porque ha estado siempre en programas importantes, radiofónicos especialmente, como siempre decimos, lo que para los metropolitanos es el ascenso, ¿no? Porque, lamentablemente, y esto no es culpa de los comunicadores, ni mucho menos, sino una cuestión cultural, Capital Federal y el GAN Buenos Aires es una cuestión, por eso es que el ascenso, es primera vez, la B nacional, en parte lo que toquen, primera C, primera D, y se habla con tanta pasión, porque aparte pensemos que para aquellos comunicadores, aquellos periodistas, su nacimiento como trabajadores tiene que ver con eso, ¿no? Con estas categorías y desarrollándose así, de esta manera, es un gran gusto escucharlo. A Beto, bueno, hablando de lo que es estudiantes de caseros, y atención, estudiantes de Río Cuarto, porque me da la impresión, me da la impresión de lo que tiene que enfrentarse, acorde a localías, a no localías, es cierto que hablar de localías, no interesa mucho, no está la presión de la gente, no está ese agobio que puede poner un equipo como Marón, propio, estudiantes de caseros, pero que en definitiva hace una situación muy particular en este aspecto, ¿no? Futbolísticamente, un equipo que está, me da la impresión, y por nombre de la media, un poquito más, decía lo de González Metili, un talento tremendo en todo el campeonato, Neri Bandira, primera división con el 2, y con muchos equipos hasta hace poquito tiempo nomás, alguien que se crió en los torneos federales, bueno, todo eso tiene que ver con lo que decimos, y con una estructura futbolística, para que estudiantes maneje el partido con muchísima atención, de Río Cuarto, claro, a sabiendas, y esta me parece que es la verdad absoluta de este campeonato, que no hay super equipos, que cualquiera le gana a cualquiera, que la posibilidad de ver estas estructuras caer, o no tener buenos niveles, tiene que ver y puede pasar, pero si hay, y es cierto, una cuestión anímica mental del equipo que gana, que se acostumbra a ganar, y bueno, sabe que tiene muchas posibilidades para el futuro.